Bien, ahora lo que vamos a hacer es un circuito de fuerza, ¿sí? Son nueve ejercicios de fuerza en un principio, lo mismo que he dicho en el vídeo anterior, que si hacéis cardio y fuerza al mismo día, al día siguiente no podemos hacer otra vez fuerza, haríamos solamente cardio. Si hacéis cardio y fuerza al mismo día, es importante que el de fuerza esté primero y después hacemos el de cardio, ¿de acuerdo? Que sería más o menos unos 40 o 45 minutos de trabajo los dos juntos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el circuito, lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿sí? Lo podemos hacer con repeticiones o lo podemos hacer con tiempo, ¿sí? Si lo hacemos con repeticiones, son 15 repeticiones, entre 12 y 15 repeticiones cada ejercicio, ¿sí? Si lo hacemos con tiempo, deberíamos encontrar un Tabata de unos 30 segundos con 10 segundos de descanso, ¿de acuerdo? Y encadenar, igual que en el Tabata de cardio, hacer un ejercicio, descanso 10, hacer un ejercicio, descanso 10, y así continuamente hasta el final. Y al final del ejercicio, de la serie, o sea, del circuito entero, descansar entre 3 y 5 minutos. Podemos encadenar este circuito, la idea es hacerlo mínimo 3 veces. Si no podemos 3, porque veis que es demasiado, empezamos con 2, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio de espaldas. Lo haremos 2, uno más abierto y otro más cerrado, ¿de acuerdo? Solo necesitáis 2 sillas en un principio y nada más. Vale, empezamos con el primero, ¿sí? Subimos cadera, ¿vale? Entonces, solamente aguantar aquí 30 segundos, ya estáis haciendo fuerza. Si veis que es muy suave, lo que puedo hacer es subir y bajar. Subo, bajo, ¿vale? Sobre todo la cadera que no baje, sino lo que tiene que ser es moverse el tronco. ¿De acuerdo? Arriba y abajo. Bien, el segundo ejercicio, lo que tenemos que hacer es juntar un poquito más las sillas, ¿de acuerdo? Y influiremos un poquito sobre el dorsal, ¿de acuerdo? Nos ponemos Isaac, vale. En esa posición, subimos cadera, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es empujar las sillas hacia abajo y hacemos repeticiones. Venga, 1, 2, 3, ¿ok? Ahora haremos las flexiones de toda la vida. Acordaos que la espalda tiene que subir y bajar recta, o sea, no tiene que subir corbada, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es doblar los codos más o menos a 90 grados. Si no podéis doblar la muñeca porque os duele o cualquier cosa, lo haremos con los puños y con la misma toalla enrollada, ¿vale? Podemos apoyar los puños y no dolerá, ¿de acuerdo? Venga, Isaac, vamos a hacerlo. ¿Sí? Bien, subimos y bajamos. Venga, 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba. Ok. Si no pudiéramos llegar a las repeticiones que nos marca la música, apoyamos rodillas, sobre todo por detrás de la cadera, ¿vale? La cadera tendría que estar por delante de las rodillas, ¿de acuerdo? Y reducimos la resistencia. Baja. 1, ¿vale? 2, 3. Ahora haremos un ejercicio que en un principio es para pectoral, pero también trabaja un poco espalda, pero vendrá muy bien. ¿Sí? Lo único que necesitamos es una toalla, una toalla como esta, ¿sí? Que resbale un poquito. La idea es que sea una superficie que resbale, ¿de acuerdo? Entonces, nos colocamos con los brazos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer con el tiempo de la música o del tiempo o repeticiones, ir hacia delante y hacia atrás rápido, ¿vale? Venga, vamos, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio que os encanta, sobre todo a Juanito, que será isquios, ¿sí? Excéntricos. Sobre todo este va muy bien para prevenir lesiones. Vamos a apoyar las manos a los laterales. Vamos a subir la cadera y una pierna arriba, ¿sí? En el aire. Y entonces, vamos a llevar el trapo hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado, hacia el otro. Puede ser un trapo, una toalla, sigue, sigue. Puede ser un trapo, una toalla o alguna superficie que deslice. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio. Bien, ahora haremos un ejercicio que también os gusta, que también es para isquios. Es peso muerto, ¿sí? Lo haremos peso muerto con una pierna. Bueno, rescatamos la piedra que hemos visto en el vídeo anterior. Podéis coger cualquier peso, entre 3 o 5 kilos más o menos, ¿sí? Recordad, lo que tengo que hacer es, esta rodilla, sobre todo estirada, ¿sí? Y la espalda recta. Y tengo que bajar el peso lo más cerca posible del suelo. Lo importante, más que nada, es que en la cadera había 90 grados. ¿Sí? Fijaos. Lo bajo, espalda recta, ¿vale? Bajo y subo. Sin apoyar el otro pie, vuelvo a bajar. ¿Ok? Bajo y subo. ¿Ok? Bien, ahora haremos uno que es isométrico, que lo hemos hecho muchas veces. ¿De acuerdo? Me pongo en la pared, ¿sí? Apoyado, lo que hago es levantar una pierna, ¿vale? Y voy haciendo 10 repeticiones, ¿sí? Una, dos, tres, sigue. Y entonces, cuando completáis las 10 repeticiones, cambio de pierna y así hasta que se acabe el tiempo. ¿De acuerdo? Es un lunge a una pierna, ¿sí? Lo que haremos es apoyar en una superficie. Podéis hacerlo aquí, es un sofá, pero bueno, puede ser una silla. ¿De acuerdo? Pon un poquito más adelante la del pie. Lo importante es que la rodilla de adelante no sobrepase la punta del pie. O sea, que esta rodilla no sobrepase la punta del pie. Y lo que hacemos es llevar la rodilla hacia abajo, ¿vale? La de atrás, a tocar. Subimos y bajamos. ¿De acuerdo? Minusos frente, por favor. Espalda recta. Vale. Bien. Y subimos y bajamos. Podemos, si queremos, incluir un peso, ¿vale? Lo hacemos con peso, al pecho. Vale. Sube y baja. ¿Sí? Subo y bajo. Sube y bajo. Y si os veis capaces, lo que podemos hacer es con salto. ¿Sí? Venga. Uno. Dos. Ya es el último ejercicio. Lo que haremos es un trabajo excéntrico, ¿sí? Con una pierna. Bajaremos con una pierna y saltaremos con dos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos es cambiar de pierna. Vamos a hacer el ejemplo. Él bajará ahora con una pierna. ¿Sí? Baja. Lo más lento posible. Ahora salto y caigo con una. ¿Sí? Y ahora bajo. Lento, 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 salto y caigo con una. ¿Sí? Vale. Y entonces, si no podéis saltar por lo que sea, solo hacéis la parte de bajada. ¿Sí? Bajo con una. Eso es. Y me pongo de pie con dos. ¿De acuerdo? Si lo veis, que no podéis saltar, pero que os veis muy bien, puedo intentar subir con una pierna. Vamos a probar. ¿Sí? Bajo, 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 bajo y subo con la misma. Eso es. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.